¡Gracias, bienvenidos, bienvenidas al consultorio de Berto desde el Teatro Gaudí de Barcelona! Hoy me gustaría empezar de una forma distinta y quiero compartir con todos los presentes aquí y también en casa una reflexión que me hice a mí mismo en mi domicilio ayer por la noche, que no me podía dormir. Veréis, el programa, este programa lo estamos grabando todo de golpe y luego se emitirá, es decir, que yo me encuentro con que todo este público que viene cada semana muy amablemente no ha visto el programa nunca. Este programa podría ser póstumo, ¿vale? No lo digo como un deseo, lo digo como una posibilidad meramente plausible. Esto podría ocurrir. Toda esta gente que viene aquí no ha visto nunca el programa. Cuando yo hacía la sección en el programa de Andreu, yo hacía la sección, la gente veía el programa en casa, le gustaba, y a la semana siguiente, cuando volvía al plató, estaban entregados. La gente, ¡ay, qué bien! Sabemos lo que vamos a ver. Pero toda esta gente que está aquí y que veis desde casa, me los encuentro cada semana con estas caras que podéis ver ahora. Son caras de primera vez, son caras de, bueno, sí, es un teatro, sí, parece que tiene cuatro puertas. Es que no sé si el programa estará bien. Caras de, a mí es que sin el otro no me hace tanta gracia. Es un público receloso. Yo me encuentro siempre con un público receloso. Y además siempre está así este público, porque cuando acaba el programa y se van por esa puerta y vuelve a entrar otro público, están igual, están a cero. Mi sensación es que a mi público cuando salen les pasan el flashazo aquel de Men in Black y no se acuerdan de nada. Y cada semana tengo que currarme al público desde cero. Tengo que trabajar desde cero, porque nadie recuerda que el programa de la semana pasada estuvo bien. ¿Y sabéis por qué esto es así? Porque lo he decidido yo así. Yo soy el listo al que le dijeron, ¿quieres grabarlo todo de golpe? Y dijo, sí. Me lo quito de encima. Pero será más difícil, Berto. ¡Me da igual! Porque yo no he venido al mundo a hacer las cosas de forma fácil. ¡No! Yo he venido al mundo a sufrir. Para que vosotros os riáis, lo paséis bien, pero yo a sufrir. Yo soy un currante. Yo he venido a picar piedra en la inmortal cantera del humor. Así que, bienvenidos y bienvenidas al eterno primer programa del consultorio de Berto. La semana que viene no os acordaréis. Primera consulta. Hola, Berto. Soy Cris, de Alcalá de Henares. Me pregunto si tienes alguna persona permitida. ¿Y quién es? Me explico. El permitido se acuerda previamente con tu pareja. Es un famoso con el que tienes permiso para cometer una infidelidad si se diera la ocasión. Mi permitido eres tú. Y como es un consultorio, mi duda es qué hay que hacer para ir de público al programa. Gracias. Bueno, bueno, vamos a ver, Cris. Cris, lo primero, muchísimas gracias por escogerme como permitido. Muchísimas gracias. También te tengo que decir que no soy nada del otro mundo, ¿vale? A ver, en la cama rindo. La verdad es que rindo. Nunca me he encontrado con una queja, pero tampoco con entusiasmos muy locos, ¿sabes? Nunca, madre mía, ¿qué es esto? No, no. Siempre una cosa normal. Tuve mi momento, es verdad, pero sin duda ya pasó hace mucho tiempo de eso. Y desnudo pierdo. La verdad es, desnudo pierdo. Tengo un cierto tono muscular, tengo un cierto tono, pero es verdad que es un tono parecido al del monitor cardíaco cuando alguien fallece, ¿vale? Pero esto es lo que hay. Nada, podría ser mi permitida tú, Cris, pero a no ser que seas Cris Hemsworth. No creo que sea el caso. No, es broma, soy un aburrido heterosexual. Pero bueno, tienes suerte, tienes suerte, porque yo funciono al revés. Al ser yo famoso, no sé si esto lo sabíais, los famosos podemos tener permitidos, pero que son público regular, gente no famosa. No sé cómo os hacéis llamar vuestro colectivo. Anonymous, ¿no? Pues yo puedo tener permitido, pero claro, famoso no, porque entonces no tendría mérito. Yo como famoso conozco a otros famosos. Imagínate que mi famoso fuera Andreu. Cada día antes del nadie sabe nada nos emboquillamos allí un rato y seguro que hacemos el programa menos tenso. Pero no, vamos a hacer una cosa. Como tu permitido soy yo, pues te escojo yo a ti de permitida. Y nada, quedamos y a follar como perros, pero con más postura si puede ser. Y aquí paz y después gloria, ¿vale? No, no, es broma, es broma. No, no trabajo esto de los permitidos en casa. Mi mujer y yo no trabajamos lo de los permitidos. Además, nunca tendría un permitido a no ser que lo pudiera escoger yo, ¿vale? ¿Qué? ¿Que quieres follar con otro? Vale, tus permitidos son Almeida y Santiago Segura. Venga, a disfrutar. ¡Gracias!